Llegadas esas fechas, acabando la legislatura, pues los políticos entramos en un Estado como los venaos en Berrea y todos nos ponemos a hacer en ocasiones, o muchos de ellos empezamos a hablar de las tareas que en ocasiones no hemos hecho a lo largo de la legislatura. Bien, algunos de estos grupos políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular, en su ANCES, han presentado cuál es su postura sobre el Plan General de Ordenación Urbana y el Grupo Regionalista tiene que hacer balance de lo que se ha dicho y, sobre todo, responder a algunas cosas de las que se han dicho y hablar de la postura que tiene este partido respecto y que ha tenido respecto al Plan General de Ordenación Urbana de su ANCES. Hay que recordar que el Plan de su ANCES data del año 1990, es decir, tiene 25 años y es uno de los planes más antiguos de la región. Se inició una revisión en el año 2001, en aquel momento en el que gobernaba el Partido Regionalista en su ANCES y un servidor era teniente alcalde, se inició una revisión de un plan ya en el 2001 que creíamos agotado y porque, además, nosotros hemos querido siempre en la importancia de la renovación del Plan General. Un plan general en su ANCES, como digo, que en estos momentos ya tiene 25 años. Un plan no solo ha de cubrir las legítimas expectativas individuales de los propietarios, sino también, sobre todo, salvaguardar el interés público y por esto, como pieza fundamental de lo que ha de ser del futuro de un municipio, el Plan General de su ANCES ha de dotar, no en ocasiones, sino para su ANCES, ha de dotarle de suelo deportivo, de dotaciones de suelo industrial. Su ANCES carece de un solo metro de suelo industrial. Las dotaciones deportivas, es conocido los problemas que tenemos porque en el campo de fútbol del San Martín ha de trasladarse a otro lugar, reagrupamiento de esas dotaciones deportivas ha de trasladarse porque allí va a ser instalado la ampliación del puerto deportivo y una serie de inconvenientes que el retraso de la renovación del Plan General está causando, además de dotar de las líneas de acceso al municipio. En definitiva, un plan general ha de ser el futuro de un municipio, un municipio como el de su ANCES de servicios, ha de tener un plan en vigor, renovado o, de lo contrario, está condenado a un retraso. Y es lo que está ocurriendo desde hace muchas fechas. De los 48 meses con los que cuenta una legislatura, y esta no es menos, a cinco meses de acabar la legislatura, y por primera vez el Partido Socialista mueve ficha, como digo, a cuatro meses de acabar la legislatura, mueve ficha sobre la renovación del Plan General. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde el inicio de la legislatura? La primera moción, perdón, el primer pleno ordinario de esta legislatura, el 27 de julio del 2011, en aquel pleno en el que el alcalde aprovechó, además, para subirse el pleno, el sueldo, aunque recientemente lo ha negado, en ese pleno ordinario del 27 de julio, el grupo regionalista, que llevaba como hito importante en su programa la renovación del Plan General, presentó una moción, presentaba una moción instando al equipo de gobierno a realizar, a adoptar las medidas necesarias para la renovación del Plan General, a reunir a los portavoces de los grupos y al equipo redactor, y hacer un seguimiento de cuáles eran los movimientos que estaban haciendo para la renovación del tal plan. Como quiero recordar, esto ocurría hace escasos tres años, en el primer pleno ordinario del año 2011, y el plan ya llevaba renovándose, el inicio del plan se había empezado a renovar diez años antes, en el 2001. El 18 de octubre del 2013, bueno, a lo largo de estos últimos tres años, y después de esa moción del grupo regionalista, sí, efectivamente, hemos mantenido una serie de reuniones los grupos políticos con el equipo redactor, reuniones infructuosas, que no han tenido ningún resultado, y finalmente, el 18 de octubre del 2013, el grupo regionalista presentaba lo que creía que eran sus directrices políticas respecto al Plan General. Un documento de más de treinta páginas, donde venían incorporadas con detalle cuáles eran las directrices políticas que el grupo regionalista creía que debía llevar el Plan General, con tres directrices, sostenibilidad de medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Ese documento, del que no hemos tenido a fecha de hoy contestación, es el primer documento que cualquiera de los tres grupos municipales ha presentado como directrices políticas del Plan General. Posteriormente a esa presentación, no ha habido ninguna otra reunión, ningún otro comentario sobre el Plan General de Ordenación Urbana, pero para que los que nos escuchan o leen sepan de qué se trata, ¿quién ha de impulsar un Plan General o la renovación de un Plan General? Solo lo puede impulsar quien gobierna, porque a los plenos, es decir, llevar la renovación de un plan en sus diferentes fases, solo lo puede llevar el alcalde, porque es el único que marca, es quien marca cuáles son los puntos del orden del día de los plenos. Los grupos de la oposición podremos apoyarlo, enmendarlo, rechazarlo o incluso mejorarlo, pero solamente lo puede llevar al pleno el equipo de gobierno. ¿Quién ha sido el responsable de urbanismo a lo largo de esta legislatura en el Ayuntamiento de Suances? Pues ha sido el gobierno y concretamente el alcalde, que además es concejal de urbanismo, porque la concejalidad de urbanismo nunca la ha delegado. ¿Y qué es lo que ha hecho el señor Ruiz Moya en materia de urbanismo en estos doce últimos años? Porque esta legislatura, hablamos de esta legislatura, pero el señor Ruiz Moya es el responsable de urbanismo de Suances desde hace once años, concretamente desde el 2003, en el que accedió, fruto del pacto, un pacto de gobierno con el Partido Regionalista, accedió al gobierno, y ya en ese momento, en ese pacto, exigió ser concejal de urbanismo y teniente de alcalde. Desde entonces, hasta la fecha, siempre ha sido el responsable de urbanismo de Suances, desde el 2003 hasta la fecha en la que estamos. Doce años consecutivos en los que la responsabilidad máxima del urbanismo ha caído en la misma persona que ha sido primero concejal de urbanismo y después, durante los últimos ocho años, alcalde y concejal de urbanismo. ¿Y qué es lo que ha conseguido estos doce últimos años en materia de urbanismo? Del plan general de ordenación urbana de Suances, cero. Y lo único que ha sacado adelante es un plan parcial, el plan parcial de la Bárcena, que es en materia de urbanismo en lo que él ha gastado energías, energías y esfuerzo en detrimento del interés general. Es decir, el legítimo interés particular de un propietario sí ha salido adelante, y digo legítimo porque un propietario es legítimo que intente sacar sus planes parciales adelante. Ese plan parcial de la Bárcena ha salido adelante, ese ha sido el empeño del responsable de urbanismo de este ayuntamiento y de su gobierno, pero del plan general, del interés general de los vecinos, de los 9.600 vecinos de Suances, no ha movido ni un solo dedo. ¿Por qué el señor Ruizmo ya ha presentado en estos momentos este documento? Por diferentes razones. Por una que estábamos hablando al comienzo, porque en estos últimos meses de legislatura, es decir, transcurridos 43 meses y a falta de los últimos cinco meses, pues él tiene que hacer un movimiento respecto al plan general y hablar de él. Y también porque ese plan parcial del que hemos hablado, de la Bárcena, hace escasos dos meses se firmó un convenio, un escandaloso convenio con el propietario del plan de la Bárcena. El gobierno municipal firmó un convenio mediante el cual, si el 1 de enero del 2017 el plan general no estaba aprobado, habría de pagarle a la propiedad 698.000 euros, casi 700.000 euros. Y hay una presión social que ya ve o sospecha, y sobre todo se indigna por saber de que el plan general no se mueve, pero además de haber sacado solamente un plan parcial, al propietario de ese plan parcial, si el plan general no se ha renovado a fecha del 1 de enero del 2017, habría, con el dinero de todos, habría de pagarle 700.000 euros. Entonces, esa presión también le ha hecho moverse en estos momentos, una presión que cada vez es más importante en su antes. A mucha gente no sabe la realidad. Muchos vecinos, si yo les pregunto a mis padres la importancia que tiene un plan general, pues entienden simplemente que es el cambio de clasificación de un terreno, de rústico urbano o al revés. Pero la verdadera importancia para el futuro de un municipio, del crecimiento y mejora de un municipio, no lo conoce todo el mundo. Lo que sí entiende ahora mucha gente es que si no hacemos esa renovación, y eso es lo que está en Candelero, si no hacemos esa renovación, ha habido un convenio que nos obliga a todos los vecinos a pagar 700.000 euros a un particular. ¿Por qué el señor Ruiz Moya ha sido freno en los últimos años al avance del plan general? Y ahora pisa el acelerador. Pues, como digo, básicamente una presión social cada vez más importante en su antes, en la que unos se van dando cuenta de que sus problemas, hay 300 alegaciones a la primera aprobación, a la provisional del plan general. Esos 300 alegantes que no han recibido contestación, presionan por un lado, y por otro lado mucha gente indignada con ese convenio que antes he hecho. A la cuestión de que el alcalde anunciaba que necesitaría una mayoría absoluta del Partido Socialista para aprobar el plan general, rotundamente hay que decir que si el Partido Socialista gobierna a partir del 2015 el plan general de Suances, no solo no se garantiza que se va a aprobar, sino que se garantiza que va a quedar de nuevo en el cajón. No tendremos renovación del plan si el Partido Socialista gobierna en el ayuntamiento de Suances. Es decir, no solo en mayoría, en minoría como lo está haciendo, tampoco, no solo no tendríamos garantizado su aprobación, sino todo, más bien todo lo contrario. Y digo, y no, fíjense que no estoy diciendo si el Partido Regionalista gobernase, sino cualquiera que gobernase, salvo el Partido Socialista, sacaría adelante el plan general, porque el plan general de Suances, para todos, es una prioridad, salvo para el Partido Socialista que ha demostrado en los últimos 12 años que su prioridad es frenarlo. Finalmente, de ese documento que se dice haber presentado al registro del ayuntamiento, a espaldas y sin el consenso, porque entre otras cosas no nos lo ha mostrado, exigimos desde el grupo regionalista que cuanto antes se nos reúna a los grupos políticos en el ayuntamiento se nos muestre esa documentación. Que el PRC no va a ser ningún obstáculo para la aprobación de la renovación del plan general de ordenación de Suances, ha demostrado que es el principal impulsor de esta renovación y no va a ser ningún obstáculo para que el plan general se renueve. Que, por supuesto, que lo lleve al Pleno, como ha anunciado. Yo, sinceramente, soy muy poco optimista. No creo que se va a llevar al Pleno antes de las elecciones de mayo, a pesar de su promesa una vez más, creo que no se va a llevar, pero ojalá. Yo le propongo que lo lleve al próximo Pleno a debate y antes, si es posible, nos sentemos sobre una mesa para conocer los detalles de ese plan que nos va a presentar. Y, sin duda alguna, que no demore la licitación del equipo redactor, porque también hay que recordar que este alcalde, que ahora muestra mucho interés por ficticio, un interés ficticio por renovar el plan general, no tiene equipo redactor para la renovación del plan. En Suances, el equipo redactor del plan general no tiene contrato con el ayuntamiento desde hace unos cuantos años. En estos momentos que ya han entregado ese documento para la aprobación inicial, que teóricamente, nadie lo hemos visto, pero se ha anunciado que se ha entregado ese documento, en estos momentos, a partir de ahí, tiene que sacar a licitación inmediatamente un equipo redactor, un nuevo equipo redactor para el plan general, si realmente tiene interés. Pero no tiene que demorarlo más. Que nos convoque a una mesa el próximo día 2, el próximo día hábil, el viernes, que nos convoque a una mesa para conocer los detalles de ese plan y ese mismo día que inicie los trámites para sacar a licitación al nuevo equipo redactor. Desde el PRC damos todas las facilidades para esa renovación del plan tan ansiada y que nosotros hemos impulsado y finalmente creemos que un plan general del interés de todos tiene que hacerse con luz y taquígrafos con la mayor participación posible de los ciudadanos y los vecinos de Soantes.